Gómez, ¿cómo has recibido tú el hecho de que ahora eres el gerente general de los Leones del Escogido? Bueno, primero con sorpresa, porque realmente ver partir a una figura como Moisés Aló de la organización es un golpe, yo creo que no solamente para el escogido, sino también para todos los aísbos dominicanos, pero luego, pues con mucho compromiso, con el deseo de cumplir con el reto grande que se me ha encomendado y con la necesidad, el deseo interno de darle lo mejor a la fanaticada Escarlata y poder reciprocar la confianza que me ha otorgado a mí, al equipo de trabajo que me va a acompañar la directiva de los Leones del Escogido. Cuéntanos un poco de tu experiencia en el equipo, cuándo llegas y qué has estado haciendo durante todo este tiempo con los Leones. Ya esta va a ser mi sexta temporada con el escogido, iniciamos en la temporada 2011-2012 en el round robin de esa temporada, trabajando primero en la parte de soporte estadístico al equipo, luego ya para la próxima temporada asumimos funciones de asistente del gerente general de Moisés. Un año estuvimos en Venezuela y desde la temporada 2014-2015, pues en la posición de director de operaciones de béisbol, trabajando directamente con firma de jugadores, evaluación para el draft y toda la parte operativa del equipo. Bueno, lo primero es decir que Moisés Alobo es insustituible, no solamente en esta organización, sino en todo el béisbol dominicano. Yo creo que la presencia de Moisés, el legado de Moisés debe mantenerse en el escogido. Vamos a tratar de llevar una continuidad de ese legado que él ha tenido y todos los que estamos aquí, pues hemos aprendido de él la disciplina, el respeto al juego de béisbol, el respeto al pelotero y al fanático y el respeto también a las letras que tiene el equipo en el pecho. Darle más importancia a lo que dice la parte de adelante del uniforme, a lo que dice la parte de atrás. Yo creo que ese legado de respeto al juego, ese legado de disciplina, es lo que vamos a tratar de mantener de un mentor, como ha sido Moisés, no solamente para mí, sino para todo el que ha estado en la organización en estos últimos 10 años.